En CAISO, este es el proyecto Mentecai desarrollado por el Centro San Luis que corresponde con tecnología EIA para la medición del bienestar emocional en las aulas de FP. Vamos a hacer primero una introducción general al proyecto. En cuanto al Centro San Luis, es un centro concertado ubicado en Bilbao. Entre sus premisas existe el impulsar el desarrollo personal del alumnado y por ese motivo, precisamente, surge Mentecai desde ese contexto. Tras la pandemia, existen datos realmente dramáticos en cuanto a la situación de ingresos psiquiátricos de adolescentes en la unidad de hospitalización y cuanto juvenil de basurto. Actualmente, probablemente, unos 45.000 menores de Euskadi se estima que tienen que han tenido en 2023 trastornamente a lo que ocurre o conducta. O el dato de que suicidio es la primera causa de muerte en la juventud en España. Desde ese contexto, nace Mentecai con estos objetivos generales. Crear un sistema basado en Bilbao e IA con herramientas para la detección temprana de situaciones de riesgo emocional en las aulas en general y en personas específicas en particular. Recoger esos datos de salud emocional del alumnado mediante procesos de gamificación. Disponer de un modelo basado en IA, entrenado con los protocolos de atención ante riesgos específicos del centro. Y disponer de sistemas de visualización, alerta temprana, seguimiento y monitorización de aulas y de personas en riesgo. ¿Cómo hemos desarrollado el proyecto? Por un lado, destacar la metodología Agile que hemos llevado a cabo. Hemos modelizado un marco Scrum con sprints de dos semanas. Aquí podemos ver un pantallazo de ese seguimiento. Aquí tenemos el sprint actual y qué es lo que se está haciendo. Las historias de usuario que tenemos en testing. Y aquí podemos ver una historia de usuario desplegada. En cuanto a la análisis y captura de requisitos, pues para nosotros ha sido clave porque teníamos roles de cliente muy diferenciados. Por un lado, el de la persona psicóloga y por otro lado, el de estudiante. Para intentar tener una visión externa y ayudarnos con este análisis del principio, hemos contado con una persona externa con la que hemos hecho un workshop basándonos en el model Canvas. Para de ahí extraer esos requisitos del proyecto y también de gamificación en el mismo. Para qué plataformas, qué mecánicas utilizar, qué dinámicas, estéticas, tipo de jugadores, etc. También hemos llevado a cabo la captura de requisitos para los dos roles. En cuanto a la persona psicóloga, hemos hecho iterativas entrevistas al psicólogo del centro por parte de dos analistas, dos idacanses de nuestro centro. Se ha trabajado mucho de manera iterativa para, en función de los prototipos que teníamos, ver si estábamos alineados con lo que el psicólogo quería. En cuanto al rol estudiante, como teníamos muy claro que esta aplicación la tenía que usar muchos estudiantes y además tenía que tener un uso muy continuado, pues decidimos hacer una entrevista haciendo uso de la metodología encuesta Chuse de Persona a 261 estudiantes. Y nos dieron muchas pistas para diseñar una aplicación que les gustase. Por ese motivo, por ejemplo, la narrativa de Mentecay va sobre ciudades, actores y futuristas. Por ese motivo, se trabaja el ganar puntos, el superar niveles, el jugar contra el tiempo, etc. Además de esto, se ha trabajado con prototipado temprano, esencial en ambas soluciones, tanto la del psicólogo como la de los estudiantes, pues para ver ese flujo de la aplicación, si era un poco lo que nos habíamos definido y si había que afinarlo en ambos casos. En cuanto a resultados y conclusiones, pues hemos desarrollado una aplicación en la que nos podemos lograr con dos perfiles, como persona psicóloga, la herramienta predictiva que ayuda a interpretar datos y mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo, con un modelo ya entrenado con protocolos de atención ante riesgos específicos. Y por otro lado, la app de estudiantes, el juego que recoge datos de bienestar emocional del alumnado mediante procesos de la edificación. ¿Cómo funciona la aplicación de la persona psicóloga? Pues en base a campañas, que son planificadas por un psicólogo con un comienzo y una duración. Cada campaña asocia a un malestar emocional que dispone de posibles diferentes escalas, que son pruebas psicométricas que el alumnado responde, tipo de pongo nerviosa cuando estoy con cierta gente. Y por otro lado, los datos respondidos por el alumnado diariamente son analizados por la IA que aprende de ellos y del comportamiento del alumnado. Aquí tenemos, por ejemplo, un pantallazo de esta pantalla, de este dashboard de la persona psicóloga de las campañas. La IA ha sido entrenada por el psicólogo, como he comentado antes, siguiendo protocolos ante riesgos específicos para dar respuestas que orienten a este estudiante en su estado. De la misma manera, el psicólogo puede monitorizar los datos que se van generando y esa información a partir del análisis de los datos. Y puede conocer e interpretar el estado emocional del alumnado de manera individual y grupal. Y además, también existe un informe ya muy valioso en el caso de no existir un psicólogo en el centro. Y existir una persona orientadora que necesite información para poder saber si la clase o si una persona requiere ayuda de manera más guiada. Aquí estamos viendo el dashboard en nuestro centro, en el que tenemos 42 segundos registrados, en un testeo, una campaña activa, cierto alumnado en peligro. Y aquí podemos ver ese informe generado por la IA de un estudiante. En cuanto a hablar del estudiante, pues tenemos el registro en el que los estudiantes pueden darse de alta en el juego, guardarse evolución y recuperarse con reseña. Y desde el primer momento hemos intentado trabajar ese onboarding, esa acogida de una manera muy cercana y con una narrativa trabajada para que el estudiante tenga un uso continuado de la aplicación a través de MyDS, de ese asistente virtual. Esto es lo que ve el estudiante. El estudiante va a poder apuntarse a las misiones disponibles en cada momento, que son las que ha lanzado el psicólogo como campañas. Actualmente en la aplicación existen las misiones de Mundaka, Tokio y Londres. Y cada misión va a disponer de diferentes etapas, que son preguntas diarias que se le lanzan al alumno. Cada vez que termina una etapa, el estudiante o la estudiante es premiada con un casual game, que son de diferente tipo en función de la etapa en la que esté. Cuando se ha desbloqueado la primera etapa va a tener un discovery game, que consiste en encontrar tendritas en las monedas virtuales del juego a lo largo del escenario, en este caso estamos viendo el de Mundaka. Si, por ejemplo, desbloquear la segunda etapa va a tener un juego de exploración, pues en el caso de Mundaka va a tener que... Mai se va a apuntar a un curso de surf y va a tener que encontrar una tabla parafina y un traje de neopreno. Y, por último, en la war game, cuando desbloquea la tercera etapa, que es que una surfista famosa le ha dejado una tabla escondida en el puerto de Mundaka y tiene que encontrarla. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo nuestra Mai camina por el escenario encontrando estos objetos. Bien, por último, vamos a ver la transferencia de conocimiento que estamos preparando para la red de centros de Euskadi para fundirla a través de las diferentes herramientas de la red. Metodológicamente, hemos modelizado un Scrum a través de la herramienta Trello de una manera muy sencilla. Creemos que, metodológicamente, esto puede dar ideas a otros centros para poder hacer una gestión ágil del proyecto. Hemos utilizado, como hemos comentado antes, las encuestas de user persona haciendo uso de Google Forms para capturar requisitos, que también puede ser interesante. En cuanto a desarrollo, pues, el modelo de la IA generativa en sí, cómo lo hemos desarrollado y cómo hemos llevado a cabo el entrenamiento de esta IA. Y también, de la misma manera, estos casual names desarrollados en JavaScript basados en mapas, en types, que pueden ser interesantes para alguna aplicación en algún momento dado. Por último, para el despliegue, pues, próximamente vamos a habilitar una web con instrucciones para el despliegue y explotación de MentiKai para disponible para todos los centros de Euskadi. Además de esto, hemos tratado de dar voz a MentiKai en todos los lugares que hemos podido, pues, en la radio, en medios digitales, en medios escritos, en redes sociales. Y lo presentamos al certamen de buenas prácticas de Euskadi, que este año iba sobre inteligencia artificial en las organizaciones y MentiKai fue premiada con el premio de jurado popular. Además de esto, se ha presentado a otras candidaturas este año, que son la de experiencias innovadoras de Sismo Educación, también a la Quality Innovation Awards de los centros de excelencia text estatales. Y, por último, estamos preparando la candidatura para los premios de bienestar emocional en el ámbito educativo del Ministerio Español. La información de contacto sobre este proyecto es la siguiente, pues, el director de proyecto por parte de Técnica ha sido John Hernández Nogal, y el director de proyecto por parte de Centro San Luis ha sido Una y Baja Santa María, y estas son sus direcciones de Correo de Técnica. Y esto es todo. Es que recasco.